¡Suscríbete! Hoy particularmente hemos querido analizar la noticia que ha sucedido en la última sesión en la Cámara de Diputados, donde se aprobó con una amplia mayoría, estamos hablando de 215 votos afirmativos y solo 7 negativos con 18 abstenciones, lo que es la educación obligatoria ecologista, podríamos decir. Una suerte de educación sexual integral para los que son más amantes del estudio del feminismo, pero ahora estamos hablando ya de una visión ecologista. Para esto es necesario entender que vamos a hablar del ecologismo y no de la ecología, porque a veces sucede que se confunden los términos, a veces sucede que la gente confunde el ecologismo, que es una ideología propiamente post-marxista por definición, porque aún en el feminismo podríamos discutir si es post-estructuralista o post-marxista, pero el ecologismo claramente que es post-marxista. Piensa en este punto, André Gors, Paul Henrich, Marcuse, Petra Kelly, como máximos exponentes, que se forman dichas corrientes de pensamientos en la década de 1960, pero empiezan a proliferar en 1970-1980. La ecología es una ciencia que sobre este punto ya supimos tocar en este programa en su momento con especialistas que supieron marcar muy bien la diferencia entre ambos conceptos. La ideología es simplemente un conjunto de ideas para explicar la realidad del mundo en forma abstracta y reduccionista. Ahora bien, ¿qué sucede? Se ha aprobado esta educación, y esto es un tema que nos tendría que preocupar, porque esta forma de educación que se ha aprobado es un adoctrinamiento. De hecho, esto ya es secuela de lo que se aprobó el año pasado con la ley Yolanda, que la ley Yolanda, por Yolanda Ortiz, una activista de movimiento peronista, dentro de lo que era la secretaría o ministerio, porque van mutando constantemente del medio ambiente, que tenía por fin justamente darle capacitación ambientalista a los empleados públicos. Bueno, ahora lo que se ha promovido es justamente que esta educación ecologista sea en los niños, a partir del primario. ¿Por qué queremos tocar esta noticia? Porque el ecologismo es la gran bandera de lucha de la agenda de 2030 de lo que es el globalismo. Primero, la agenda del globalismo 2030 tiene como principal motor las causas ecologistas, para que se entienda este punto y lo pueda chequear cualquier persona en su hogar. Si ustedes se fijan, el fenómeno de la pandemia ya está próximo a desaparecer, más allá que sabemos que hay restricciones, que es un tema recurrente, pero tarde o temprano la agenda va a desaparecer. ¿Cuál es la agenda que sigue vigente? La que hace al cambio climático y la que hace a la sobrepoblación, es decir, los principales estandartes de lucha del ecologismo. Así como se ve, esta bandera ya se viene enarbolando en Argentina desde 1994, que impulsó incluso una reforma constitucional, si vamos al caso, esto ya incluso es materia hasta de modificación de la Carta Magna. Porque lo que se fue gestando entre 1970 y 1980 recién ahora sale a la luz. Es decir, esta idea de en nombre del ecologismo, que dicho sea de paso ya estaba implementado legislativamente en la educación nacional, en la educación general del ambiente, en leyes pretéritas, pero que actualmente ya se empieza a inculcar incluso a nivel primario, tienen por fin favorecer el corporativismo verde. ¿Por qué es cierto que lo presenta este proyecto EcoHouse Global? Que hizo todo un impulso a través de Change.org, que dicho sepas, o dicha plataforma está siendo investigada en Europa por vender datos de los usuarios. Cuidado que se desdibuja en la línea de lo privado y de lo público en la postmodernidad. Lo cierto es que esta forma de corporativismo tiene una particularidad. ¿Por qué hablan en pos de reducir la contaminación global? Plantean una suerte de calentamiento global, desconociendo lo que el propio Billion Lombor, el ecologista escéptico con su obra maestra, explica que en realidad siempre hubo cambios climáticos y no es producto de la industria capitalista como lo quieren vender. De hecho, si uno se fija, las grandes naciones han ido paulatinamente, en base a la investigación que realiza Heritage Foundation, a mayor libertad económica y mayor concentración de la propiedad privada, mayor tendencia al cuidado del ambiente hay. Sobre esto, insisto, hay un documental en mi canal donde lo explicamos detalladamente. Volviendo al punto de esta ley, qué curioso que ahora Argentina se plega a los objetivos 2030 de la ONU, que era justamente la educación en la sostenibilidad económica. ¿Pero en qué se traduce esto? Básicamente, en ciertas naciones del mundo que ya en su momento se poblaron y en su momento contaminaron para hacer potencia, ahora le dicen al mundo, no contaminen y no se reproduzcan, ya las cartas están repartidas. ¿Quiénes están por detrás de esto? Vamos a tomar un solo ejemplo concreto. Tomen el ejemplo de Greta Thunberg, que es el ejemplo paradigmático que hace poco le dediqué también a un documental en mi canal. Tomemos el ejemplo de Greta Thunberg. Greta Thunberg, fíjense que siempre ha criticado a ciertos gobiernos, particularmente Donald Trump, cuando se retira el Tratado de París, Bolsonaro. Claro, después se demuestra que algunos incidentes no fueron causados por estos agentes del mal de la derecha. Pero lo que no dicen, por ejemplo, con el Tratado de París, porque lo muestran en el Tratado de París, muestran los primeros 16 artículos. Cuando llegamos al número 17, lo dicen. Los países, determinados países más desarrollados, son los que tienen que subvencionar a los que están en vías de desarrollo. Es decir, mantienen un estímulo económico para que dichas naciones no tengan ningún incentivo a implementar energías mucho más productivas o renovables. Pero a su vez hay una trampa, porque hay una tendencia, no solo en el Tratado de París, sino esto ya incluso se ve en el foro de Davos, a implementar políticas eco-friendly, es decir, economías eco-friendly. Es decir, economías ecologistas. Y estas economías con energías renovables, curiosamente, necesitan una infraestructura que requieren, por definición, de 17 materiales extraños. De hecho, lo tomó el informe de Ignacio Boller, un ensayista de Fundación Libre, que también es socio con el que estamos trabajando en nuestro libro. Estos 17 metales extraños, que justamente tienen una particularidad, no se consiguen en el mundo, son muy específicos para fabricar de energía eólica hasta energía solar, están concentrados en un mercado global donde el 60% está en China, el 12% en Estados Unidos y el 10% en Birmania. Para esto vayan al canal de la Fundación Libre, el canal de la Resistencia Radio en YouTube, donde analizamos el fenómeno de Birmania y la eventual, eventual invasión que podría realizar por distintos mecanismos China sobre tal territorio. Es decir, que terminaría eventualmente concentrando el 70% del mercado global. Por eso van a ver que Greta Thunberg critica a gente como Trump o a gente como Bolsonaro, pero no critica, por ejemplo, al Partido Comunista Chino, que tiene la gestión del país con mayor densidad demográfica, porque no hay sobrepoblaciones densidad demográfica, y es uno de los países más contaminantes del mundo. Entonces, este es el tema a desarrollar. ¿Qué es lo que significa esto? Y ya para cerrar, uno si ve lo que es la Agenda 2030, si uno ve luego lo que es el Foro de Davos, si uno ve lo que es el Foro Económico Mundial, si uno ve lo que es la implementación, que ha realizado una administración muy interesante de Economist, va a notar que los objetivos de cara al futuro giran siempre en torno a esta agenda. Que la gente ya tome como que es válido y cierto en forma dogmática, como sucede actualmente con sistemas democráticos, como sucede actualmente con ciertos armados artificiales, de que el ecologismo es una nueva religión que no se discute. Y se toma, por cierto, todo lo que dicen los medios oficiales, igual que como sucede con la pandemia. Había una sola voz oficial, que era la Organización Mundial de la Salud, que aunque se contradijese, automáticamente era válido lo que sostuviese. Y esto se empieza a implementar en la mente de los niños, porque los niños ya adquieren esa teoría de es más importante plantar un arbolito y cantar con los pajaritos que tener un pensamiento crítico de por qué ciertos países que tomaron como premisa poblar es gobernar e impulsaron la propiedad privada y la libertad de emprendimiento a riesgo de contaminar en su momento, pero que la propia innovación, igual que con la revolución industrial, logró zanjar las asimetrías. Ahora resulta que hay países que son extractivistas y tienen que estar contentos, como dicen las agendas 2030. No poseerás nada y serás feliz. Es un mundo feliz de Aro Huxley. Todas máquinas de consumo, de producción y de tributo, sin poder tener la libertad de uno mismo emprender como desee. Y mientras tanto, el globalismo dirigiendo qué naciones producen y qué naciones se extraen. Y esto es un tema considerado porque Argentina ya se ha plegado con su tendencia a la izquierda a estas agendas impuestas de espacios foráneos. Sí, vos sabes, ahora sí, justo cuando vos hablabas de todo esto de ecologismo, cambio climático, y además me acordaba que salió el meme que todo el mundo pensó que era falso, pero no era real, que el Ministerio de Género de Mujer y demás sacó en Instagram un comunicado preguntando, ¿sabías que el impacto del cambio climático afecta especialmente a mujeres y LGBTI más? Bien. Sobre ese punto es muy interesante porque, y ya para cerrar, porque se nos va a extender mucho el bloque, pero es muy interesante. Una reseña. Primero, ¿es cierto lo que has planteado, Nicolás? ¿Por qué? De una decir, ¿cómo puede surgir esto? Bien. Justo hoy en mi Instagram había escrito la reflexión diaria que todos los días saco, hablando de Petra Kelly, la ecofeminista. Porque Petra Kelly expresamente sostiene que el gran germen de los males en la humanidad es el varón blanco capitalista que está avasallando no solo con el cuerpo de la mujer, sino con el cuerpo femenino de la madre naturaleza. Se lo dice expresamente en su obra de 1994. Entonces, ¿qué es lo que estamos queriendo decir? Los nexos que hay entre el ecologismo y el feminismo se entrelazan y no es una cuestión de la interseccionalidad que ha aparecido de moda en los últimos años. Ya se venía gestando desde 1990 este fenómeno de querer conciliar distintos postulados. Entonces, hay una equiparación entre el cuerpo de la mujer y el cuerpo de la madre naturaleza con una suerte de inmanencia divina que hay allí. Entonces, lo que siempre está la crítica de fondo es, ciertos tipos de hombre y ciertos tipos de propiedad son los que atacan estas agendas, son los que atacan el progresismo. Porque finalmente lo que importa para esto es que el hombre capitalista, el hombre productivo, el hombre cristiano, el hombre blanco, quede desterrado. Y que quede todo en manos del progresismo, en este germen que se ha gestado, que es el globalismo. Y eso que vos has planteado ahí es la próxima agenda que se viene en materia de educación sexual integral. No es solamente la idea del feminismo, sino también esta idea del ecofeminismo. Esta idea del mito del buen salvaje de Rousseau. Esta idea de las comunas primitivas. Esta idea de la poligamia. Esta idea de todos con todos en una suerte de orgía natural. Incluso se va a empezar a ver fenómenos de la ecosexualidad, que es una agenda que se viene. Y se va a empezar a ver también la discusión en torno al ecologismo, el consumo de cualquier sustancia natural en pos de la libertad. Finalmente lo que quieren son personas atomizadas, idiotizadas, fragmentadas, sirviendo a un fenómeno que desconocen, pero que lo está compeliendo a actuar de tal manera. Sí, y ya para cerrar también un dato de color que yo me imagino la situación de la cara del padre que nos está escuchando que manda el hijo a la escuela y escucha que ya tiene educación sexual, ahora no va a tener educación ambiental, ecologismo y demás cuestiones. Para recordarles el dato, en las pruebas PISA del 2018 Argentina quedó número 64 en ciencia, 63 en actitud lectora y 71 en matemáticas. Ese es el país que tenemos.